Cigüeña suelta. Aseguran que Jessica Biel y Justin Timberlake esperan su segundo hijo. La cigüeña anda suelta desde hace un tiempo en el mundo artístico, y al parecer Jessica Biel y Justin Timberlake, también salieron premiados, así como lo leen, una fuente cercana a la pareja reveló que están en la dulce espera de su segundo hijo. Aseguran que la actriz acaba de darse cuenta que será madre nuevamente, y por esa razón están más felices que nunca. Jessica y Justin están muy emocionados. Ambos han hablado de tener más hijos, pero hasta finales de 2017, cita la fuente. Esperan que sea una niña. Este 8 de abril, su primogénito Silas cumplirá dos años, y de ser cierta la noticia será muy tierno ver el gran regalo de cumpleaños que tendrá el niño, nada mejor que un hermanito. Cigüeña suelta. Aseguran que Jessica Biel y Justin Timberlake esperan su segundo hijo. La cigüeña anda suelta desde hace un tiempo en el mundo artístico, y al parecer Jessica Biel y Justin Timberlake, también salieron premiados, así como lo leen, una fuente cigüeña suelta. Aseguran que Jessica Biel y Justin Timberlake esperan su segundo hijo. La cigüeña anda suelta desde hace un tiempo en el mundo artístico, y al parecer Jessica Biel y Justin Timberlake, también salieron premiados, así como lo leen. Una fuente cercana a la pareja reveló que están en la dulce espera de su segundo hijo. Aseguran que la actriz acaba de darse cuenta que será madre nuevamente, y por esa razón están más felices que nunca. Jessica y Justin están muy emocionados. Ambos han hablado de tener más hijos, pero hasta finales de 2017, cita la fuente. Esperan que sea una niña. Este 8 de abril, su primogénito Silas cumplirá dos años, y de ser cierta la noticia será muy tierno ver el gran regalo de cumpleaños que tendrá el niño, nada mejor que un hermanito. Cigüeña suelta. Aseguran que Jessica Biel y Justin Timberlake esperan su segundo hijo. La cigüeña anda suelta desde hace un tiempo en el mundo artístico, y al parecer Jessica Biel y Justin Timberlake, también salieron premiados, así como lo leen. Una fuente de